Antes del 14 de mayo, no se conocerá cuál es el ungido por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez para aspirar a la gobernación del Valle. Después de realizar cuatro foros en Buenaventura, Buga, Cartago y Cali, ninguno de los tres precandidatos por el partido Centro Democrático, Juanita Cataño, Francisco Lopreto y Francisco Lurido, ha logrado convencer a la electora Vallecaucano y mucho menos al caudillo del Uberrimo. Lo que más llamó la atención de este proceso, que se irá por el sistema de encuesta, es que el propio Uribe le dijo a su colectividad en Cali hace pocos días que no se metan a fustigar a ningún candidato y mucho menos contra la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. ¿Será que el senador de Centro Democrático buscará fórmula de coalición? El exconcejal de Palmira, Luis Fernando Agudelo, quien había presentado públicamente y a través de sus redes sociales la carta de registro de manifestación de interés para ser tenido en cuenta como precandidato por Centro Democrático a la alcaldía de Palmira, ya se bajó de ese bus. Se dice que apoyará a su sobrino, el actual concejal liberal, Jorge Enrique Agudelo, para continuar en la corporación de Palmira. Y más aún, presentó claras intenciones de apoyar al candidato a la alcaldía de la ciudad por el partido de la U, Luis Alfonso Chávez. La lucha por el poder del Valle del Cauca tiene un tinte muy pero muy femenino. Las preferencias electorales a siete meses de las votaciones colocan en el partidor a Griselda Llanera Estrepo Gallego, quien por firmas busca presentar su aspiración luego de visitar a cada uno de los 42 municipios de la comarca. La meta va más allá de las 50 mil firmas que le exige la registraduría del Estado Civil. La ex ministra de Trabajo tiene a su haber la capacidad de acercar a importantes gremios del sector empresarial, como a partidos políticos que no tienen o no han podido aclarar candidatos a la gobernación. De otro lado, Clara Luz Roldán es gerente de Coldeporte Nacional en el clásico ritmo frenético que la caracteriza, ha visitado hasta en tres oportunidades a cada municipio del Valle del Cauca. No la marea del favoritismo por ser la pupila de la actual gobernadora Dilan Francisca. Según ella, la compromete más a trabajar, trabajar y trabajar.